Si durante el gobierno de Cristina fueron mano de obra operativa golpista y durante el gobierno de Macri tratan de instalar los protocolos macristas me parece que la identidad de que supuestamente sean de izquierda se pierde, ¿no? Digamos Al mismo tiempo ¿Por qué encubrían a la derecha estructural los que se quejaban de Berni? Yo me quejaba de Berni también O sea, si haces una crítica a funcionarios kirchneristas y vas a un pacto con kirchneristas para marchar en el mundo Villas pero después le haces el esquema político al macrismo O sea, ¿qué clase de izquierda sos? Por eso te vuelvo a repetir O sea, son golpistas no leninistas todos Hacen todo para que gobierne la derecha Y todos los sectores son así Es una barbaridad, en serio es una barbaridad Es una atrofia política Una atrofia mental en lo ideológico No se trata de que... A ver, esto va más a... Yo he sido muy crítico del kirchnerismo pero mucho más crítico del macrismo No se trata de... Y también he sido crítico de las izquierdas Fijate que lo estoy diciendo Y soy de izquierda No se trata de... De ser complaciente ni condescendiente Se trata de tener criterio y autocrítica Y crítica hacia los que no son capaces de sostener una idea a través del tiempo Porque no es coherente el modo de aplicación que llevan hacia las cosas Y el resultado final siempre es otro Entonces, digo, si no tienen coherencia No tienen programa coherente Y no tienen forma de defender argumentos Lógicamente el resultado posterior No puede ser otro Que una contradicción Ahora, cuando es a propósito Y se prolonga a través del tiempo Se llama traición y corrupción No se llama contradicción ya Y no es un error Si lo llevas a través de los años Y no hiciste nada Que salte la curva de error O sea, que esos son sectores políticos contra científicos Es medio raro, ¿no?